Música Música Eduardo Barreto, uno de los exponentes más claros y contundentes a nivel mundial del pensamiento, del liderazgo en estos nuevos tipos de negocios. ¿Qué es el pensamiento definido? ¿Cómo lo ves tú como un pensamiento definido? Hola Gabriel Jiménez, antes que todo, muy buenas tardes, me da un gusto poder saludar a tu audiencia, es un placer para mí que me estés tomando un tiempo para entrevistarme. Y bueno, en mi opinión personal, y gracias por el concepto que tienes de mí, bueno el pensamiento, básicamente el mundo está creado por pensamientos, ¿no? Yo creo que cada vez lo entendemos más, el pensamiento crea en realidad y yo creo que aquí lo interesante es entender que lo que pensamos es lo que estamos creando, ¿no? Entonces, ¿qué es el pensamiento? El pensamiento es la realidad, el pensamiento es causa, la realidad o el mundo que vivimos es consecuencia. Entonces, si nosotros queremos cambiar nuestra vida, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Todo se define por una mentalidad, la mentalidad desgraciadamente no la formamos nosotros, se nos forma en la escuela, el entorno, la familia, figuras de poder, la televisión, los medios. Te felicito por tener estas cápsulas dentro de tu espacio, que están abriendo nuevas percepciones para las personas que se den cuenta que el cambio no está afuera, el cambio está en la manera de pensar. Entonces, invito a todas las personas, porque en mi experiencia personal yo venía de un mundo en el que todo el mundo vivía en donde yo me sentía víctima. Pensaba que tenía mala suerte, que porque había nacido en una familia sin recursos, que no tenía talento, que era muy serio, siempre pensaba que había algo más que no dependía de mí. Cuando tuve mis mentores y me enseñaron el poder del pensamiento positivo, aprendí las leyes del éxito y la primera ley del éxito es conocer qué es lo que crea en la realidad y lo que crea en la realidad es el pensamiento, mi mundo empezó a cambiar. No cambiaba de la noche, de la mañana, definitivamente, pero me di cuenta que las semillas que iba a poner en mi mente es lo que iban a crear mi nueva realidad. Eduardo, hay una palabra que se usa mucho en diferentes ámbitos, líder, liderazgo. ¿Qué es un líder? Porque México necesita liderazgo para muchas cosas. ¿Qué es un líder? ¿Cómo se hace un líder? ¿Cómo se manifiesta un líder? Gabriel Jiménez, de verdad que esa pregunta también yo decía, un líder siempre lo asociaba con esas cosas que no nos gustan oír de... ...meetings y cosas por el estilo, gente que está haciendo nada más revoltijos y rechiflas. La verdad es que me di cuenta que el liderazgo es la capacidad de aprender a dirigir, no solamente tu vida, sino aprender a dirigir tus pensamientos. Nadie puede liderar a nadie, tienes que empezar a liderarte a ti. Liderar es saber qué es lo que quieres, número uno, tener metas en la vida. Entonces, si nosotros podemos aspirar a liderar a personas, que más que nada es inspirar. Liderazgo tiene que ver con inspirar. En la manera que nosotros inspiramos a personas a que sean mejores, a que deseen mejorar su vida, es con el ejemplo. El ejemplo arrastra. Entonces, yo creo, en mi opinión muy personal y humilde opinión, es que la mejor manera de liderar es ser nosotros lo que queremos que las personas hagan en el mundo. Si yo quiero ser una persona próspera, me tengo que convertir en una persona próspera. Si yo quiero que las personas sean mejores personas y ser el cambio y tener un México en el que yo creo, ¿no? México es un gran país, tenemos el capital humano, todo el mundo, es muy curioso que vienen miles, muchos extranjeros que dicen, no entiendo cómo México tiene problemas económicos y lo que más les son son recursos naturales y el potencial que tenemos como seres humanos es inmenso. Entonces, el liderazgo, bien entendido en esta nueva área de la conciencia, es el liderazgo consciente, el liderazgo con alma, donde cada ser humano somos líderes en nuestra casa, como hijo, como padre, como alumno, como hermano, y que con nuestra actitud al 100, centrada en principios y valores, empezamos a transformar nuestra vida primero y nos volvemos inspiración para los demás. Por último, Eduardo, hay otra palabra que en México es tema de muchas cosas, leer. Ah, leer, leer cambia la vida. La verdad es que yo leía, pero leía otro tipo de literatura y desde 1991 me empecé a adentrar en lo que es, todo lo que la gente le tiene como un tabú, esos libros que vemos y los ve, yo los veía con desdén, ¿no? Así como de cómo ganar amigos, y decía lo mismo, cómo tener piernas bonitas en 30 días o cómo tener abdomen marcado en un mes. Cuando me di realmente cuenta que los que escriben esos libros son personas exitosas. Hay un autor que se llama Raymond Samsoy y dice que hay muchísimo dinero en las librerías. Entonces, si yo quiero obtener riqueza de cualquier tipo de dinero, lo que tengo que hacer es leer libros. Todos leemos, leemos la publicidad, leemos el anuncio, leemos los subtítulos en las películas, pero no tenemos ese hábito de leer. Yo invito a los papás y a todas las personas, de verdad, que nos pongamos a leer, que seamos un público lector, un país lector. En Japón, cómo es posible que Japón fue devastado con la segunda guerra, con la segunda bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, las dos bombas atómicas fue devastado y cómo es posible que una nación se convierta en top número 5, porque son grandes lectores. De cada 100 personas, 97 leen. En México ese porcentaje está muy lejos, pero lo podemos cambiar. Yo invito a las personas que lean, empecemos a leer 10 minutos, 5 minutos, apaguen la tela, prendan sus sueños y abran un libro.